pero es una pregunta que nos hacemos todos cuando empezamos o cuando alguien no tiene ese hábito de estudio y demás cómo mantener la atención, mantener ese foco cuando hay ruido de fuera al final cero problemas, todo el mundo intentamos tener cero problemas que nada nos afecte pero es un poquito imposible a veces las cosas vienen y ya tienes que saber cómo gestionar entonces cómo mantienes ese foco cuando tienes problemas fuera de ese hábito que quieres hacer de estudiar de esa posición o problemas familiares, problemas personales, enfermedad con un familiar, cualquier cosa que salga de esa posición, cómo lo mantienes alejado de tengo que estudiar tantas horas, tengo que tener el foco aquí que no te afecte a de repente estoy tres o cuatro días sin estudiar, claro eso te va a pasar factura entonces cómo se puede mantener un poquito ese foco o ese control de sé que tengo todo esto aquí fuera pero ahora me voy a centrar esta hora o dos horas y luego ya veo cómo soluciono todo lo demás ¿A ti te ocurre que no estudias o que cuando estudias vuelve ese pensamiento todo el tiempo? Claro, a lo mejor te centras, me centro y de repente ¡pum! un chispa y te viene y ya te distraes y de vamos a intentar dejarlo fuera, vamos a seguir sigo otra vez y luego otra vez te asalta ¿no? como que de repente entras como cuando estabas meditando que está... de repente te viene todo y tienes que ir calmando tranquilo, estoy meditando, estoy centrado tal, permito que pase pero ahora mismo no te necesito Lo observo y lo dejo pasar Eso es, entonces de repente estás estudiando y ¡pum! y me vienen cosas entonces mantener ese foco al final en un momento sí pero un poquito más a largo plazo claro te vas a acostumbrar pero hasta que te acostumbras como... porque puede llegar un momento y veías es que no soy capaz, es que me veo y no quiero que me pase, como que te obsesionas de... no quiero que me pase cuanto más te obsesinas con que no te pase, más te pasa Más lo agarras, no lo sueltas Entonces mantener ese foco, mantener esa... como esa disciplina de venga, me pongo que intentar que no me afecte nada y tal como... como se mantiene a ese largo plazo como... o al menos para empezar a vivir en un papel o... un pequeño roadmap ¿no? de por donde empiezas a trabajarlo también oposición ya sabes que es un periodo largo, no es un sprint, no es algo que te prepares tres meses ¿no? entonces la mayoría de gente está años opositando y a lo largo de años ocurren cosas a tu alrededor pues un familiar que se pone malo, tu pareja que te deja, un perro, lo que sea ¿no? pues siempre van ocurriendo cosas y ya está y le ocurre a todo el mundo y hay diferencias siempre o trabajo de dos maneras uno es el prevenir el día sin estudiar ¿no? lo que hemos estado hablando y otro es durante el estudio ya me he puesto a estudiar y demás entonces ponte por ejemplo una enfermedad de un familiar ¿no? y tienes que atenderlo y tienes que estar con él y eso implica pues que a lo mejor la primera semana pues es que no tienes la cabeza en la oposición no pasa nada no pierdes todo tu nivel en una semana y yo al menos como siempre me he aproximado a ello es si pasase algo grave estoy seguro que te arrepentirías mucho más de no haber pasado tiempo con esa persona por estar opositando que a los días que has perdido posición entonces si hay que pausar la oposición se pausa y se aborda ese problema ¿no? si es grave entonces yo no me culpo por no estudiar en días en los que estoy muy jodido o que alguien me necesita ya está no me fustigo intento no fustigarme y eso es difícil y te lo digo yo que me llevé los apuntes a mi luna de miel es decir que estudiaba hasta mi luna de miel pero con el y al principio yo era muy muy obsesivo y me tiraba mucho eso luego ya con el tiempo me fui dando cuenta de que no ganas la plaza en días así no ganas nivel sacrificando días como esos sacrificas todos los demás o sea cuando inviertes tiempo en todos los demás esos días dan igual entonces merece mucho más la pena parar y cuidar aquello que merece tu atención que seguir estudiando y seguir siendo un cabezón con esto esto por uno de los lados ¿no? porque me has dicho varios días sin estudiar pues no pasa nada entonces atiende lo que tengas que atender luego ya volverás y déjalo bien atendido ¿no? lo mejor posible y luego a la hora de estudiar lo que tú dices ¿no? siempre yo he probado de todo macho yo he probado de meditar y entonces tú de repente te asaltas sí, 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 sí es una palabra que te recuerda cualquier cosa y pum y ya sí, sí, sí cien por cien cien por cien tienes que recuerda preguntar a tu tío cómo está con esto lo que sea siempre eso te vuelve te vuelve yo lo que siempre siempre he intentado meditar he intentado de eso visualizar coches tal que vienen los pensamientos hay una práctica muy común que es te sientas mirando la carretera y viene un pensamiento y lo dejas que se vaya como si fuese un coche ¿no? lo he intentado no me ha funcionado sé que hay gente a la que le funciona a mí no a mí lo único lo único que me funcionó fueron dos cosas el primero lo que en su momento ya me truco del folio y es pensamiento que tiene en la cabeza tienes que sacarlo a la cabeza entonces yo siempre estudiaba yo tenía aquí los apuntes estaba estudiando con los apuntes pero siempre tenía aquí una hoja una hoja que estaba únicamente destinada a sacar pensamientos de mi cabeza y si yo voy a estudiar ahora 50 minutos tengo que estudiar 50 minutos pero inevitablemente en esos 50 minutos ocurren o sea te llegan pensamientos te asaltan no puedes apagar claro yo los sacaba siempre enciendo el estudio y apago todo lo demás no no yo los sacaba o sea cualquier cosa puede esperar prácticamente el 99% de las cosas pueden esperar 50 minutos no tienes por qué abordarlo justo ahora yo lo sacaba y lo dejaba aquí lo escribía en un papel si no lo escribes en el papel dices no ahora no luego pues en 5 minutos va a volver o sea tienes que sacarlos y dejarlos en un sitio seguro donde tú confíes que luego vas a hacerlos imagínate tienes que avisar a tu madre de algo lo que sea ya tengo que echar la matrícula de lo que sea vale pues no lo dejes en la cabeza si lo dejas en la cabeza dices no ahora no luego sigues álex no estás concentrado estás con x tema ahora no claro no pues sácalo tío o sea yo a mí lo único que me funcionó fue sacarlo escribirlo en un folio cuando termine mi bloque de estudio estos 50 minutos o la mañana de estudio ya lo atiendo y lo atiendo y veo que merece la pena que no claro claro y lo atiendo y lo hago venga tengo que escribir en whatsapp tengo que avisar a no sé qué o tengo que pasarle ITV lo que sea lo atiendo cuando termine mi sesión de estudio pero yo siempre 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 he estudiado con un folio al lado solo para eso porque a mí me pasa mogollón y soy una persona que se distrae muchísimo pienso en varias cosas a la vez y eso es un problema a la hora de focalizarte en un tema claro entonces yo siempre trabajaba con un cuaderno un cuaderno que estaba únicamente destinado a eso a sacar cosas de la cabeza de reflejarlas ahí y utilizarlas lo probaré a ver qué tal porque claro eso si quieres mantener el foco y de repente te asaltan te tal o por cualquier cosa siempre ocurre siempre entonces sácalo sácalo de la cabeza es muy importante sacar el pensamiento de la cabeza si no tu propia cabeza decir no te puedes olvidar de esto entonces te lo vuelve a recordar todo el tiempo y claro no ahora no y vuelve otra vez joder es que tal y vuelve otra vez es un mierda entonces sácalo y guárdalo en un sitio donde sepas que luego lo vas a atender o sea que tengas confianza no lo dejes en las notas del móvil luego te olvidas o me mando un whatsapp a mi mismo y se va a acabar perdiendo no no quiero un folio y siempre aquí y cuando terminaba a lo mejor la mañana él pues yo me iba a entrenar tal y luego volvía y atendía el folio o en los descansos atendía el folio según lo que fuese a lo mejor tengo que avisar a mi madre de que hoy no voy a comer en casa pues no saco el móvil ahora y lo hago o no digo cuando termine lo hago porque en 5 minutos me lo voy a volver a recordar la cabeza no lo saco lo pongo eso es lo saco lo pongo claro 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 si no lo sacas sigue en la cabeza yo lo saco y cuando termino mi pomodoro de 50 minutos o de 25 lo que sea ahí es cuando saco el móvil en el descanso tal y mando el whatsapp y lo tacho hecho pero intenta sacarlo macho si no lo sacas yo he probado de todo porque me pasa mucho eso me pasa ahora currando y lo único que me ha funcionado ha sido apuntarlo apuntarlo en un lado en un sitio donde sepa que luego lo voy a hacer no en en el móvil me mando un whatsapp a mi mismo cosas del estilo que he probado de estas miles lo apunto en un negocio no se que tal siempre se me acaba olvidando pero si lo dejo aquí ahora lo hago en post-its enseguida estoy currando en algo que necesito foco me llega un pensamiento lo apunto en un post-it y me lo dejo encima de la mesa donde sé que luego lo voy a ver y ahí está el truco del folio empieza con ello me quedo con ello y luego si te ayuda sesiones más cortas de estudio o sea da igual en vez de hacer un 50-10 haz un 25-5 sí de momento estoy con el 25-5 y pongo un crono y luego puedo quitar si le pongo el cronómetro el cronómetro del ipad eso es 25-5 y la verdad que que sigue me va bastante bien de momento ya claro luego ya pensando en ampliar 35-45-5 y no hace falta ampliar sí o sí que yo conozco gente que se hace con la oposición con 25-5 o sea no es necesario ir siempre a por el 50-10 o a por el 2 horas si luego cada uno va adaptando o sea mientras respetes más o menos eso de la relación 1-5 ¿no? de descanso descanso estudio 1-5 1-4 es decir que por cada 4 bloques de estudio sean los que sean descanses 1 pues suficiente que sean 2 horas del tirón o 25 minutos da igual el de 2 horas tendrá que descansar mucho más pero que sean efectivos al final que sean efectivos que no llegues a esa fatiga de decir no puedo más 100% y ya te pongas otra vez y digas que no meto el foco y cualquier cosa que te ocurra durante una sesión de estudio puedes esperar 25 minutos cualquiera cualquiera o sea cualquiera y la que no puedes esperar 25 minutos es porque al final es suficientemente urgente como para dejar de estudiar ese momento y irte de la biblioteca de tu casa donde sea entonces bueno eso lo sacas es súper importante el gesto de sacarlo de la cabeza si no confiar en tu cabeza para que te recuerde eso pues tu cabeza va a decir perfecto lo voy a sacar en el momento menos oportuno de sacar sácalo sácalo y lo pones en un folio eso es clave te lo digo de verdad a mi es lo único que me funcionó probé de todo tío y lo único que me funcionó fue el truco del folio un folio ya al lado mientras estaba estudiando y sacaba mierdas que no quería tener en mi cabeza lo mismo lleno un par de paquetes perfecto si es que es mucho mejor llenar paquetes a tenerlo en la cabeza en la cabeza tienen que estar los datos del temario punto y aquí vas dejando todo lo demás yo que sé un aniversario tío el mes que viene es el aniversario tengo que pillar algo tengo que no lo pienses ahora o sea puedes esperar 25 minutos perfectamente entonces sácalo lo apuntas y te olvidas y luego ya coges el folio en el descanso cuando quieras eso es clave o sea yo en mi cabeza lo tenía mucho así sacarlo de mi cabeza y confiarlo en el folio y el folio no lo puedes tirar porque entonces dejas de confiar en el folio tiene que ser un folio que luego efectivamente hagas o sea tienes que luego trabajar esas tareas pero sácalo y refleja en el folio y luego ya ya lo harás después si si ya me contarás si lo haces mucho vas a ver que efectivamente esa cosa que sacas es cosa que no vuelve y cuando vuelve dices nada está ahí tranquilo no hace falta que lo recuerdes o incluso esto no hace falta ni ni por qué pensarlo ya te lo eliminas claro luego hay cosas ahí que digas esto no vale para nada pero bueno ahí lo tienes ya me contarás no ya ya